¿Qué es el contrato de la Ruta de Acceso a Salta? A través del convenio que se había firmado oportunamente con vialidad de la Nación. Pero cuando se tomó esa decisión, lo que nosotros hicimos y fuimos claros en ese sentido fue que tanto los empleados que estaban trabajando como las prestaciones y los servicios que se estaban cumpliendo se iban a mantener. Nosotros no queremos que una decisión de esta naturaleza sea a costa de un buen servicio en la ruta y de perjudicar a alguno de los empleados. En ambos casos, el gobernador de la provincia lo que ha decidido es elaborar una estrategia de trabajo para que se pudiera resguardar las fuentes de trabajo y mantener las prestaciones dentro de la ruta. En ese sentido y ante la necesidad para los viajantes, para los turistas, para los salteños productores rurales, las maestras que van y vienen de Güemes y todos aquellos que por alguna razón viajan frecuentemente o viajan por primera vez por razones turísticas a la ciudad de Salta, puedan disfrutar de un servicio realmente acorde a lo que se merecen. Lo que queremos anunciarles y queremos contarles es que el gobernador de la provincia ha decidido la conformación, la creación de una unidad ejecutora de las autopistas de la provincia de Salta que va a empezar a funcionar a partir de esta semana y va a tener a su cargo específicamente el seguimiento, el control y el trabajo en el acceso a la ciudad de Salta. Esta unidad ejecutora va a estar dirigida por el licenciado Gonzalo Quilodran que ya viene trabajando en distintas funciones dentro del Estado Provincial desde hace un tiempo y él va a ser el encargado de llevar adelante esta unidad ejecutora. Con el lanzamiento de la unidad también ya se ha empezado a trabajar desde el momento en que el gobernador tomó la decisión y estamos en condiciones de hacer algunos anuncios respecto a cuáles van a ser las prestaciones que de entrada va a tener esta unidad ejecutora. En primer lugar, se va a hacer un proceso de repavimentación del trazado de la ruta sobre todo, o empezando, con 12 kilómetros en la ruta que ingresa Salta, es decir, el tramo WM-Salta se van a repavimentar alrededor de 12 kilómetros, se va a hacer por tramos, por tramos de 3 kilómetros para evitar que haya interrupción en la calzada y se pueda circular normalmente mientras se va reparando al mismo tiempo. Ese trabajo se va a hacer con la planta asfáltica que tiene la Municipalidad de la Ciudad de Salta en conjunto con la provincia, con el Estado Provincial y, por supuesto, a través de Vialidad de la Provincia de Salta. Van a ser los encargados de ejecutar las reparaciones en la traza, que además de la repavimentación y del trabajo asfáltico, va a incluir también una nueva demarcación, va a incluir una nueva cartelería, algunos de los carteles ya han sido reemplazados y estamos en proceso de seguir haciendo ese trabajo. También en lo que antiguamente era el peaje, va a seguir funcionando y se va a incrementar el horario de una oficina de turismo que va a tener la provincia, varios de los empleados, si bien ahora les voy a contar bien cuál va a ser el trabajo con los empleados, varios de los empleados que ya no van a trabajar en AONOR van a formar parte de esta oficina de turismo. La idea también, al margen de cómo queden ubicadas las cabinas, es que en el acceso a Salta hay un control policial integrado, no solamente por la Policía de Seguridad Vial, por la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, sino también por otras divisiones de la misma fuerza y por supuesto también con organismos nacionales que quieran sumarse a un control como también a algunos otros organismos provinciales, como la Comisión de Transporte. La idea es que en el lugar existan una unidad de control que permita hacer una buena evaluación del control respecto de los vehículos que ingresan a la provincia. Finalmente, con la cuestión vinculada a los empleados, tal como nosotros les habíamos dicho, apenas se tomó la decisión de rescindir el contrato, se les ofreció a los 55 empleados de AONOR pasar a formar parte de la Administración Pública Provincial. Ellos podían optar, 52 de los 55 optaron por pasar a la Administración Pública, lo que queda más que claro que estaban interesados en seguir trabajando en el Estado. Lo que sucede a partir de este momento es que, como en cualquier otra incorporación al Estado, se va a hacer un proceso de capacitación, un proceso de evaluación y en el curso de esta semana se van a firmar ya los instrumentos correspondientes para que cada uno de los empleados pueda pasar a formar parte de la planta del Estado Provincial. Como digo, algunos en las oficinas de turismo, otros en algunas otras oficinas, pero puntualmente los que tengan capacidad y hayan estado trabajando específicamente en la cuestión vial van a formar parte de la Dirección Provincial de Vialidad de Salve. Gracias por ver el video.